La Universidad Politécnica de Valencia y Huawei Technologies han puesto en marcha la primera unidad conjunta de investigación que la multinacional china impulsa en España. Su objetivo, avanzar hacia la futura red de comunicaciones 6G. Supone primero un reconocimiento de nuestro liderazgo ya hace años en esta temática de desarrollo de las comunicaciones móviles. Segundo, supone un hito muy importante porque este es el momento en el que se empieza a pensar cómo tiene que ser la siguiente generación, la 6G. Y tercero, porque es un plan a 10 años, lo cual significa que tenemos una proyección por delante para poderlo hacer bien con tiempo y podernos posicionar muy fuertemente en este sector para el futuro. El acuerdo tiene una duración inicial de 5 años, prorrogable a otros 5. Huawei invertirá alrededor de un millón de euros cada año. Nosotros vamos a trabajar en dos tipos de proyectos, unos más exploratorios y otros más de desarrollo. Y en cualquier caso, en ambos, lo que hacemos es desarrollar tecnologías habilitantes para la siguiente generación de redes móviles, para la 6G. Tecnologías habilitantes significa aquellas piezas de radio, de antenas, de fotónica, de comunicaciones o de protocolos de comunicaciones que sirvan para poner en marcha luego el estándar, por supuesto, y definitivamente los equipos y la red. Huawei ha elegido al Instituto ITEAM de la Universitat Politècnica de València por su liderazgo internacional en el campo de las telecomunicaciones. Estamos emocionados de establecer este centro de innovación con la UPV. La UPV es uno de los líderes del mundo en la investigación de la red de fotónica y la red de fotónica. Esta nueva iniciativa va a generar muchas nuevas contribuciones importantes y grandes trabajos para la generación futura de redes móviles, especialmente para la 6G. Que dentro de Europa haya elegido a la Politécnica de València como su centro para trabajar en 6G, dice mucho de la calidad del profesorado y de los investigadores que hay detrás del grupo, del ITEAM, el Instituto de Tener Comunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Vamos a tener la oportunidad de tener aquí los mejores equipos instrumental para desarrollar tecnologías en el ámbito del 6G. Esta unidad de investigación, que hoy da sus primeros pasos, comenzó a gestarse en junio de 2019 con la celebración en Valencia del Global 5G Event, organizado por el ITEAM. Aquel evento convirtió a Valencia en la capital mundial de la 5G. Con este acuerdo se inicia el camino para que lo sea también de la 6G y lo haga de nuevo de la mano de la Universitat Politècnica de València. Gracias. 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 Gracias.